Voy a bajar aquí Voy con madera aquí, voy con madera Dale, dale Creo que a lo mejor se me intenta meter Miren aquí conmigo Bosteado, bosteado Muerto, muerto, muerto Agarren eso Agarren eso 4 sentados de metal, 4 sentados de metal A todos miedos, a todos miedos Ya tomas, ya tomas Chequen aquí abajo tal vez Vamos Se me meten Se me meten